¡Adiós! 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 Y aquí dejando a tu pueblo delido con la torrada de guillén. Nunca has sabido que haya sido un compañero de la bebé. Si me vengo a la distancia de los momentos que me pasé. A los gloriosos delidos de paz ya que hoy en día no me consejé. Mi querido es a mí que un día yo volveré para cantarte una vez. A los gloriosos del niño y él, mi querido Benjamín. No olvido ni pocha que yo solo en día en el consuelo y triste para ser. A ti dejando a tu pueblo delido con la torrada de guillén. Y aquí dejando a tu pueblo delido con la torrada de guillén. A los gloriosos del niño y él, mi querido Benjamín. A los gloriosos del niño y él, mi querido Benjamín. A los gloriosos del niño y él, mi querido Benjamín. A los gloriosos del niño y él, mi querido Benjamín. A los gloriosos del niño y él, mi queridos Benjamín. Y aquí dejando a tu pueblo delido con la torrada de guillén. Nunca lo he sabido, lo he nacido por tu coño, no lo he querido ver Si me vengo a mirar la distancia y los momentos que me puse a ser A los doritos de ríos de paz y a que hoy gana no me consejé Mi querido ven a mí, un día yo volveré Para cantarte una vez, los besos de mi niñez Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Si me vengo a mirar la distancia y los momentos que me puse a ser A los doritos de ríos de ríos de paz y a que hoy gana no me consejé Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, dormido ni pocha, que yo solo aquí en el consuelo a mi piste para ser Mi querido ven a mí, tu vida y amor me llené No me cantaste otra vez, no me supe mi niñez Mi querido ven a mí, tu oído y tu noche Que yo solo me quiera, yo con tu sueño A mi triste parecer, solo me llené Y con tu sueño a mi triste parecer